Este programa se grabó durante el... ¿Qué tal, Philip? ¿Cómo estás? Bien, yo lo veo bien. No está ni saturado. Chaiso, madre. Eso. Saturado. Ahorita yo estoy como muy amarillo. No sé por qué sea chino, pero como que... Una cosa, Philip. ¿Por qué toda la parte que está atrás tuyo está así, este, borroso? Ah, es que es el efecto bokeh. Tengo un lente f2.8. ¿Efecto bokeh? ¿Qué es eso? ¿Lente qué? Lente con apertura f2.8. ¿Cómo sería? Parece, es que parece un nercito, ¿no? Parece un nercito, ¿ves? Ya comenzó, ¿no? Sí, 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 sí. Tú dale, dale. Ya, pero va a estar así disipado ahí el fondo. No, pero... ¿Por qué le dices a tu casa? ¿Por qué él no fue disipado? Sí, pero ahí está, ahí está. Está más oscuro, no veo nada. ¡Puta cómico! ¡Puta ambulante es este huevón! ¡Dale un premio! Este huevo es con chudes. Puta, su tela... Su tela hasta el culo. Le dice tal... Fondo y desfocarlo. Ahora ya, ya está, ya, ya. No toques nada porque si no... Sí, ahorita bien te explota. No toques nada. Por favor, deja de usar tecnología en algún momento. Sorry, sorry, sorry. Puta, lo haces de cojudo. No, este concha sumare, a ver. Es productor y o coordinador de tech en TV Nacional, juez oficial de la E3 y TGA, Facebook Streaming Partner. Antes había más huevás, pero ya la ha bajado, creo. Ni mierda al contrario. Bienvenidos a NN, el único programa donde presentamos gente ordinaria de manera extraordinaria. Hoy nos visita Philly Chucoy. ¿Qué tal? Muy bien. Estás... Sentado, muy bien. ¿Tu apellido es como la galleta, Chips Ahoy? Me decían en el colegio Chips Ahoy. Lo curioso es que es un error. Bueno, al igual que tal vez yo, Chup Ahoy también es un error porque cuando llegó mi abuelo de China... No, pero eso, después nos cuentas. Ah, ok, ya después. Pregúntale primero, Díaz, su modelo celular para comprarme. Una consulta acá directa. ¿Por qué tienes que hablar en español? Yo no entiendo inglés. Es que nací en Estados Unidos. Ya, yo nací en el Perú. No te entiendo inglés. Sorry. Lamento. Yo sé que tienes privilegio todo que puedes viajar a Estados Unidos, pero yo no entiendo el inglés. No puedo ir a China. No me estás ayudando. También sabes chino, ya. Te va acá. No puedo ir a China. No puedo visitar a mi familia. Tengo que sacar a mi visa. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Tengo que ir a China, pero no puedo ir a China. ¿Por qué no puedes ir a China? ¿Por capitalista o por qué? Sí, necesito sacar visas para ir a China. Pero sí puedes pasar así, nada más, mira. ¿Cuántas? ¿Y ponte a estacionar ahí aviones? Pude sacar a la visa, fui y a todo el mundo me hablaba en chino. Sé un poquito de chino o cantonés, pero no sé mandarín. Pero gritan nomás ellos así, gritando. Saben bastante datos, ¿no? Más o menos. Sí, me gustan los datos. ¿Bastante? Sí. Más o menos. Bastante. ¿Kilobytes? Tengo ahorita cuatro teras acá, pero ya se me están llenando. Es curioso, había un dato de cuánto era exactamente la memoria del ser humano, que era algo así como que cinco petabytes. ¿Cinco qué? ¿Petabytes? ¿Petabytes? Quiero equivocarme y decir un dato exacto. Entonces, está los kilobytes. Eres humano, te puedes equivocar o eres robot. Deja de estar buscando en Google, te estás viendo por la pantalla ahí. Ahí está, sí. Kilobytes, megabytes, gigabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, hexabytes, zettabytes y otra vez. ¿Pero Google? ¡A la mierda, veo! Y a Filip, con que estás conversando acá. Tamara está viendo ahí en los lentes, que estás entrando a Google. Estaba entrando a mi memoria. Tiene la cámara para que no se dé cuenta la gente. Tenemos que concentrar en esta parte de acá para poder continuar la entrevista. Puedes concentrarte o no te puedes concentrar. Voy a tratar, voy a tratar. Bien. Cuenta, diez. 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 Diez terabytes. Diez terabytes. Nueve terabytes. Nueve terabytes. Y de ahí te pasas a un terabyte. Un terabyte. Tú te la agarras de huevo. ¿Por qué estás buscando de nuevo en internet? ¿Por qué? Ah, ya. Ok, ok. Era una prueba, no era una prueba. Muy bien, muy bien. Lo pasas a eso. Siguiente nivel, ¿no? Nivel dos. Videojuego. Me encantan los videojuegos. ¡Ya sé! ¿Tú has viajado a Francia? Sí, he vivido en Francia. Mi idioma materno es francés. ¿No has viajado a Francia? No cambien las preguntas. Sí, he viajado a Francia. He viajado a Francia, correcto. ¿Qué es lo más reconocible en Francia? Aparte de la Torre Eiffel, Baguette, Escargolos, Caracoles. ¿Por qué tu apellido suena como a chifas de Caracoles? Hay muchas cosas en la región. Hay cosas bravaces en la región. ¿Por qué, por ejemplo? Están todos los chifas, está el hotpot, están todas las tiendas donde compras a Chichetina. El hotpot, eso es de contenido para adultos, ¿verdad? No, es como un sitio donde vas a consumir mucho hotpot, sí. Para adultos, más de 18. No estoy seguro, creo que sí tienes que ser mayor de 18 para entrar al hotpot. ¿Y hentai? ¿Qué más? ¿Y hentai? Entras grupos y hay carnes y hay tentáculos. ¿Y hentai? ¿Eso es increíble? ¿Puedes hablar francés? ¿Eso es verdad? Sí, es hablar francés. ¿O tu forma de hablar nomás? Estudios de práctica. Si es hablar francés, es hablar inglés. ¿Puedes decirme alguna frase en francés? Sí, yo puedo hablar francés. ¿Je parla que francés? ¿Qué es que yo había cinco años a poco? ¿Pero, me voy a hablar francés. ¿Pero, me voy a hablar francés. ¿Pero, me voy a hablar de dos. ¿Pero, me voy a hablar de dos. ¿Pero, me voy a hablar de dos. Sí. ¿Está tu madre? ¿We, you? Aló, aló. Hay un cantante, creo que sí. Stroma. Stroma. ¿Stroma? Aló, aló, aló. Ah, we, we. ¿Se escuchaba eso? No. ¿Por qué siempre estás como mascando chicle? Ah, ¿y cachetes? Son tus cachetes. Ah, sí son tus cachetes. Yo pensé que estaba haciendo el meme de la Rosalía. ¿Cuántas camisas a cuadro tienes? ¡Ah, qué cabrón son, huevón! ¡Puta mal! Cuatro. ¿Solamente usas cuatro camisas? A todos se parecen. Sé que lo que me voy a poner del día es una camisa azul. Una camisa a cuadros. Ahí tengo azul y verde. ¿Camisa a cuadros? ¿Puedo mantener de chifa a usar o otro estilo? No, creo que me da muy bien. Hay una camisa que tengo. Ya tiene siete años. Pero puedes comprar una. Reutilizable. Eso está en el planeta. ¿Cómo piensas en el planeta si estás usando nuevamente tu ropa? No compro otra camisa. Pero sí compras tecnología. O sea, compro... Sí. ¿Sabes cómo? ¿Qué pienso? A ver, apuesto a que hay un Play. Tengo que entregarlo mañana. ¿Tienes un PlayStation? ¿Cómo así te acabas de encontrar un Play debajo de tu camisa? Ah, sí, sorry. Que estaba acomodando cosas así. Como que algunas cosas están... Sí tiene como mierda. ¿Cuál es su dirección? Este, weón, sí tiene como mierda de cosas, ¿no? En su casa, weón. ¿Es un live? ¡Ah, la mierda, weón! ¡Ah, su madre! Su casa parece bodega, un... En Lima. ¿Qué videojuegos tienes? Tengo varios. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ya te... Ya sí. No, 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 no. ¿Qué tipo de consolas tienes? De hecho, ahorita tengo todas las principales. Tengo PC, tengo PC. ¿Todo las consolas tienes? Sí, sí. Pero es curioso porque recién cuando empecé a trabajar, me compré, empecé a comprar la única... Consola que me regalaron fue la Super Nintendo y la Nintendo 64 y de ahí... ¡Ah, él se compra! Fue mi mamá, o sea, después de... ¿Y la PoliStation? No, la quería. ¿Sabes dónde hay una PoliStation? Avísa, para comprar dos. Una para mí, para... Uy, espérense, me está llegando un rostro. Pero en el Act Tracker dice, lo cacha su tío. ¿What the fuck? Danimonra te lanzó 10... ¿Aló? Aunque sea él tiene amigos. Huyituno. Esa indirecta es de... Sí, yo me bajé de la revista, ven. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque así estaba rico. ¿Quién es este enfermo? ¿Tú tienes todas las consolas del mundo o algo así? Hay gente que tiene más consolas que yo, pero... Pero no te compares a ellos, estamos hablando de ti. No, no tengo todas las consolas del mundo. Tengo varias. ¿Nintendo 64 también? No, ya no la tengo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. O no sé si se la robaron esa vez. ¿Quién te ha robado? Entraron a mi casa hace algunos años y se robaron varias cosas. ¿Tus amigos no? Mis amigos que estaban en los Sims. Tenían amigos en los Sims. Pero son virtuales. ¿Cómo pueden robarte? Se robaron la computadora donde estaban mis amigos. ¿Puedes decir algo para esa persona que están robando? Y me dicen... ¿Estás llorando? No. ¿Sabes que a nadie le importa, no? Esto es NN y volvemos después de tu conversación. ¿Qué es eso? Ah, su yape. Ay, ah, vea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahorita? ¿Qué te parece la entrevista? ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes video? No, estoy todo perfecto. Perfecto. ¿Puedes pasar la dirección del grío? De verdad, quiero solo ir un rato y planchar su tela. Si tú te ganas la tiza, ¿sortearías el boleto también? Compraría un montón de cosas para sortearlas. Sortear un montón de cosas y también donar un montón de caridad. ¿Sortearías también a qué calidad vaya? ¡Claro! Yo también haría eso si me cagaría en dinero con Chato Ubal. ¿Qué, no? Depende, o sea, no sortearía a Tevez al albergue de niños ciegos, pero sí sortearía audífonos por ahí. ¿Su videojuego para los perritos abandonados? Hay videojuego para perros, ¿sabes, no? ¿Cómo que...? ¿Me estás hueleando? No, entiendes, ¿verdad? Hay vacas que le ponen su visor de realidad virtual para que se sentís en libertad, para que den mejor leche, para que... ¿Y sí funciona o...? Al parecer, sí. ¿Tú en qué año vives, más o menos, para saber esto? Ahorita, 2022. ¿Ese, verdad? ¡Ese conchazo! ¿Alguna vez te ha pasado que ya no sabes qué ver en la televisión? ¿Tú no tienes antena y canales nacionales? Cuidado, puedes terminar odiando tu televisor. Con Chismy tendrás acceso a distintas plataformas de streaming como Disney Plus. Es el Makita. El Makita es... ¿No? Makita, no te sientas mal, Makita. Todos también se le rompen sus monitores. HBO Max, Prime, Spotify. ¡Paramon, Movistar Play! Big Porehound. Porehound. De una manera fácil y segura. Chismy. Lo mejor del streaming. fácil y segura de una manera fácil es segura ¿qué piensas del capitalismo? chévere ¿es chévere? sí ¿por qué? sin capitalismo dudo mucho que ahorita estaríamos hablando ¿sabes quién es Mars? ¿Mars? ¿no es el chocolate? no, Mars en inglés Marte sí, Marte, sí ¿no sabes inglés? ¿no estás indicando que sabes inglés? si es inglés es que en Mars también hay en Francia ¿y qué significa? Marte ya acabo de decir eso ¿qué tienes en casa que es muy valorado y costoso no tengo tantas cosas tienes como 80 consolas y no me puedes decir en un lado que es más valioso que otro o sea, está en mi computadora que sí la utilizo otra cosa hay este libro que se llama Marie Kondo que es como que dejar las cosas así ¿quién? Marie Kondo ¿cómo tú? ¿te llamas Carlos? ¿sí o no? ¿qué tiene? Marie Carlos pensando, ¿eh? ¿por qué le dices eso de homofóbico es de eso? no, Marie Kondo una chica japonesa ¿qué es eso? es un libro que habla sobre cómo dejar puede dejar ese suerte comportarte consideras que las cosas materiales ayudan a la gente habla, ¿cuál está de gusto? hermano, ¿qué tal? no hacen daño, supongo has tenido un mal día y te ganas una Play 5 no creo que haga mucho daño y el día siguiente supongo que estará jugando en la Play, ¿no? me va a ir el dolor no, pero puedes jugar Mario Bros pero puedes tener dolor y jugar Mario Bros depende de qué tan hábil seas con el juego ¿se acaba el videojuego o qué hago? ¿lo vuelves a jugar o llamas a tus amigos para jugar contigo? si no tengo amigos entras en línea y te haces amigos a través del videojuego ¿se puede hacer eso en línea y tener amigos? sí, claro ¿cuántos amigos tienes tú? dos no, sin contarte a ti mismo ah, uno ¿por qué siempre dices hola, hola, hola? uno es para saludar y dos es para traer bastante energía y loco creo que es una vez me dijeron Philip, saludo con más entusiasmo y curiosamente hola y lo curioso de esto es que en francés hola ¿por qué es el tono de voz como Alf? ah, sí ¿pueden los dos decir hola? a la una a las dos y a las tres ¿cuál es el máximo representante del surrealismo? ah, buena pregunta ahí no puedo buscar, ¿no? no sabes, entonces no, no lo sé no soy geek de arte ¿qué es peor? ¿qué estás buscando ahorita? ¿ah? Philip ¿qué fue? Philip, escúchame Dalí, por Dios ¿cómo no me acordé a Dalí? porque lo acabas de buscar ¿crees que no sé? sí, pues es que estaba como surrealismo, surrealismo ¿a quién le estás mintiendo? ¿a mí? no, no, no no, es que no me mentí simplemente que ahora ¿a quién le estás mintiendo? ¿a mí? me dije a mí mismo Philip, ¿cómo no puedes saber? ¿cómo puede ser que no te acuerdas quién es el surrealista? lo buscas al toque y Dalí, obviamente si has ido a Barcelona es como que ¿has ido a Barcelona también? la iglesia de Sagrada Familia es la estructura más inspiradora que he visto en mi vida ¡mierda! hay estructura ¿qué crees que es peor? deja de estar buscando ¿comprar videojuegos pirandas o que nos dominen los robots? yo creo que el mundo sería súper ordenado si los robots nos dominaran ¿cómo sabes eso? si no sabes el futuro ¡yo robot ya! están bien programados los robots serían las máquinas que ordenan muy bien al robot ¿cómo sé que no eres un robot? a ver, sonríe esa es la sonrisa de mierda eso no es una sonrisa humana parece mi tío cuando sale de mierda ¿de acá cuánto crees estadísticamente con todos los videojuegos que usas que te vas a quedar ciego? probablemente tenga algunos problemas eventualmente pero bueno los pros son mejores que los contras por ahora ¿qué harías si te quedas ciego? aprendería braille ¿para jugar normal así? o si no exactamente probable en el momento en el cual ya me quedé ciego ya hay implantes suficientes para hacerme volver a ver eso solamente sale en películas de X-Men estoy considerando comprar un perro robot ¿por qué todo tiene que ser robot? ahorita solo es probar como que qué tal es tener un perro robot o sea ¿qué hace cuando va al baño? o lo puedes programar para que no vaya al baño le estás haciendo daño a un perro electrónico o lo que sea sus riñones de robot van a sofrir después tienen que ir a misionar tienen que ir al parque a conocer a otro perro oye Bra ¿cómo será? qué buen video para rentabilizar un perro robot que se va al parque a conocer a otro perro ¿por qué todo lo ve? es que está de moda ¿cuánto dinero tiene? todo de Moni ve el grillo mira de lado pero su nariz apunta a la cámara ¿cómo estás? y bolita que tú un folgaisito con cañita y sus amigos o qué ¿quieren jugar folgais? creo que quieren jugar a Among Us yo normal yo lo entiendo de todo yo lo entiendo de todo ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? dentro de su nariz a ver a ver metiendo bastante estoy yo ando bastante lo difícil muchas cosas que hago es como que todavía tengo todavía tengo las mismas ollas desde hace 20 años sin aso la misma camisa desde hace 7 años me han dado el dato de una costurera que siempre te voltea el cuello y me dura 7 años más, así que... ¿Puedes comprarte otra camisa si deseas? Puedo, pero, o sea, si todavía sirve ¿Para qué comprar? Claro, puedes ir, usada Filipe, ya que estamos con los sorteos por favor, anuncia el último sorteo que tenemos del televisor, último modelo Llegó el momento de hacer el sorteo por favor, ayúdanos Para sortear un tele, si nos puedes ayudar pues no para promocionarlo Obvio En la tele que ha roto En la tele que ha roto ¡Hola! Hoy, Grillo, va a sortear una Super TV Es la mejor TV, o sea, ni yo tengo esta TV Por lo menos la van a necesitar Ahí está, ahí está Brazo Alucinen que es TV de rayos catódicos Tiene mayor tasa de refresco que la mía Tenemos tasa de refresco de 12 onzas De 8 onzas Levanta con las piernas, Grillo Y encima de Yapa te sirve para hacer ejercicio Que se vea tu cara, Grillo La toma Ahí está Pasa tu dirección para planchar la tela al toque Y le pongo ahí Si no tengo que planchar todo Está vale, Grillo A la puta puede levantar su cuerpo ¿En la Nintendo? Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Le hizo, le hizo bacán, güey Le hizo bacán Le hizo piola Le hizo piola, güey Le hizo bacán, 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 güey